Seguimos cubriendo la Copa Mundial de Ajedrez Blitz 2018 que se juega en San Petersburgo, Rusia y a continuación te presentaré una partida realmente loca. Y no tanto porque hubo fuegos artificiales 1000 en el medio juego, sino por cómo termina. Se enfrentan en el Rincón de las Blancas el campeón del mundo Magnus Carlsen y sus 2939 Delo en Blitz, una verdadera bestialidad, versus el 8 veces campeón de Rusia, el gran Peter Svidler. Así es que veamos qué aconteció en esta partida. Inicia Magnus con C4 y para los que han estado viendo las transmisiones en directo de esta Copa Mundial Blitz, habrán notado que Magnus ha jugado mucho la apertura inglesa. Está siendo su principal estrategia en este Mundial de Blitz. Svidler responde G6 y este tipo de jugadas es típico de jugadores de India de Rey o que incluso quieren llegar igualmente a una variante simétrica dentro de la apertura inglesa. Ok, veremos. G3, C5, alfil G2, alfil G7, caballo C3, caballo C6. Lo dicho, hemos llegado por transposición a una apertura inglesa y si se fijan, a una posición espejo donde ambos han desarrollado las mismas piezas. Caballo F3, se acaba la simetría D6 por parte de Svidler en Roque, E6, E3 para por supuesto jugar D4. Y las negras juegan caballo G7, una jugada flexible que no tapona su alfil de G7 y que puede preparar además el avance de 5. Junto con ello, el negro ya se dispone a enrocar. D4, en Roque, torre E1, torre B8, B3, C por D4, caballo por D4. Bueno, acá E por D4 era otra opción con mayor control central, pero bueno, Magnus decide jugar caballo por D4, caballo por D4, E por D4. Y ahora una jugada correcta por parte de Peter, la cual es caballo F5, tocando en D4 y obligando a las blancas a entregar su alfil de casillas oscuras. Así es que tienen que defender en D4, alfil E3, y las negras caballo por E3. Y esto es un pequeño triunfo para Svidler, mata a la pareja de alfiles blancos y él queda con sus dos alfiles en el tablero. La posición no está perdida ni mucho menos para el jugador de blancas, pero es un detalle importante a considerar. Continúa el juego con torre por E3, A6, y ahora torre C1. Se quita esta torre de la diagonal del alfil de G7 negro y a la vez sostiene a su caballo de C3, en caso de abrirse líneas próximamente. Alfil H6, pinchando ambas torres blancas, por lo que el ruso obliga al noruego a jugar F4. Y ya con la tarea cumplida, el alfil retorna y juega alfil G7. Magnus continúa con torre D3, B6, D2, y ahora alfil D7 pensando en un avance B5. El noruego juega H4, expandiéndose por el ala de rey Magnus y habilitando la casilla H2 para su rey. Continúa el juego con dama E7, y ahora rey H2. El monarca del campeón del mundo con esto se pone a resguardo y evita cualquier tema con las grandes diagonales de casillas oscuras en el tablero. Svidler se activa, torre FC8, y ahora A4, Magnus disputando la casilla B5. Alfil E8, torre E1. Una jugada algo lenta por parte del mejor del planeta. En lugar de torre E1 parece ser que caballo E4 era interesante, ¿con qué idea? Para jugar un dama B4, y esto es una excelente opción, considerando que se estaría atacando el punto de D6. Pero bueno, en la partida se jugó torre E1, B5, A por B5, A por B5, caballo por B5, alfil por B5, C por B5, torre por B5. Una serie de cambios, todos en la casilla B5. Y ahora el campeón del mundo juega D5, obligando a las negras a replicar con E5. Y ahora F5. Buena jugada. Y en este momento, Peter juega torre CB8, cargando sobre el peón B3. ¿Qué pasaba? Que si se capturaba el peón de F5, G por F5, entonces seguía alfil H3, tocando en F5, y además con rayos X, mirando a la torre negra de C8. Se podría haber continuado con un torre C5, y tras un alfil por F5, las blancas estarían algo mejor, sobre todo porque su alfil sería mucho más activo que el del rival. Pero bueno, en la partida se jugó torre CB8, doblaje de torres por parte de Spidler. Dama C2, juega Magnus, no puede permitir que caiga su peón de B3. Entonces, G por F5, y ahora torre F3, ataque doble sobre F5, así es que Spidler no tiene de otra, y entrega el peón jugando F4, a lo que el campeón del mundo juega torre por F4. Aprovechando que el peón de E5 está clavado, atendido que la dama negra está suelta en E7, y por ejemplo, a un peón por torre, E por F4 vendía torre por E7, y moriría la dama de las negras. Así es que Spidler captura en B3, torre por B3, y ahora dama F5. Y esta jugada que parece muy bonita y ofensiva por parte de Magnus Carlsen, es en realidad un error. La mejor opción, en lugar de este dama F5, era jugar torre F3 para evitar justamente lo que el negro podría ahora responder tras la jugada dama F5 de las blancas. Pero, bueno, Spidler juega torre B1, y con esto el ruso pierde sus chances de poder considerar la victoria. Entonces, la jugada correcta aquí era la increíble torre por G3, porque si ahora rey por G3, entonces E por F4 jaque, una jugada de tiempo que evidentemente no permite la caída de la dama negra, así es que tras un rey F2 podría seguir al fil de 4 jaque. Rey F1, dama por H4 amenazando mate en F2, así es que habría que jugar torre 2, pero luego de un torre A8, con la amenaza de torre A1, esto ya sería una muerte inminente e inevitable para las blancas. Así es que Spidler omite la jugada torre por G3 en este momento y juega torre B1. Continúa el juego con torre por B1, torre por B1, y ahora Magnus juega torre G4. Y ojo, que aquí podría seguir un alfil E4, que permitiría un dama H7 y sería la muerte de las negras. Así es que Spidler se defiende correctamente en este momento y realiza el movimiento torre B2, impidiendo justamente un alfil E4. Así es que Magnus quiere seguir con su plan, el plan del alfil E4, jugando rey H3. Prepara nuevamente la jugada que ya hemos mencionado, alfil E4. En este momento Spidler juega H5, toca la torre. Pero bueno, creo que es importante mencionarles que en este preciso instante a Spidler solo le quedaban segundos en el reloj, y debía resolver rápido los problemas que Magnus le estaba planteando. Si no mal recuerdo, le quedaban unos 10 o 7 segundos. Muy poco, tenía que resolver rápido. Las blancas juegan a esta amenaza de peón, torre G5, y ahora el ruso colapsa y juega dama A7, permitiendo una entrada de dama bestial en C8. Entonces, la jugada precisa aquí era dama D8, controlando la octava fila, y si ahora, lo que habíamos dicho, alfil E4, seguía rey F8 y el negro, increíblemente, se seguía defendiendo con cierto éxito. Sin embargo, Magnus no vio el remate de primera, digamos, y en lugar de hacer lo que tenía que hacer tras este dama E7 de Spidler, jugó alfil E4, cuando tenía la antes mencionada dama C8, seguido de alfil E4, y se acababa la partida. Pero bueno, Magnus tenía algo más de segundos que Spidler, pero por supuesto, la presión del tiempo apremia, y no se puede criticar a los maestros por estos errores, ¿no? Sin embargo, Spidler, que tenía la oportunidad de no regalar el triunfo de manera inmediata, aunque igual está perdido, pero el ruso juega dama G1, y aquí se ve que el colapso de Spidler continúa, y bueno, juega a este dama G1 con la idea de dar el remate a la siguiente, sea en H2 o H1. Pero aquí no vio que ahora Magnus le jugó simplemente dama C8, y esto es jaque mate, increíble partida Blitz, donde ambos maestros nos dieron un espectáculo increíble. En algún momento Magnus estuvo muy mal en la partida, pero apretó y apretó, forzó los errores de Spidler, y terminó ganando con un mate en esta partida. Espectacular. Te comento que hoy se jugaron 12 rondas, de 21 en total, las cuales se van a completar el día de mañana, y Magnus, ahora sí, va primero en la tabla de posiciones, y además, de manera invicta, no ha conocido la derrota en esta Copa Mundial Blitz 2018, que se juega en San Petersburgo, Rusia. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, además, agradezco como siempre a aquellos que apoyan con una donación, y por supuesto, ya que estamos en Navidad, te recomiendo totalmente que adquieras tus cursos con los amigos de Chess Teacher en Español, ya que están brindando un descuento del 40% por cada curso que te compres, cualquiera, el curso que sea, hay muchas temáticas muy interesantes creadas por el gran maestro Igor Smirnoff, con un 40% de descuento, y es más, si compras un segundo curso, entonces obtienes un 60% de descuento, que mejor, Navidad, y los amigos de Chess Teacher te regalan una tremenda promoción. Un abrazo grande, y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse, y además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.